en un momento en que la sociedad dominicana está siendo sacudida por una fuerte ola de suicidios siete parejas que estaban casadas por decidir, han decidido unirse por la iglesia en una boda colectiva en la que bien participó y aprovecho para enviarle un saludo a Federico José González, quien también participó de esta boda que bien antigua nos tiene todos los detalles. En la ceremonia realizada en la iglesia tabernáculo de salvación y alabanza estas siete parejas que vivían en concubinato decidieron consagrar su proyecto de amor bajo los lazos del Señor. Gracias a la dama del Señor por nuestra congregación que permite cumplir con su rol social, de guiar a un pueblo por el camino del Señor, sobre todo enseñándonos acerca del matrimonio, el verdadero matrimonio, cuando damos apertura a nuestro Jesucristo como el Salvador, que esté en medio de él, no es que sea perfecto, pero con él, nuestra familia, nuestro matrimonio, sabemos cómo podemos sobrellevarlo. Jacinto y Orquídea llevan once años de relación y han procreado dos hijos. Relatan que han unido sus vidas por la iglesia con la convicción de que el Señor ha transformado su relación de pareja. Antes de nosotros casarnos, nosotros vivíamos en concubinato y siempre nos maltratábamos uno al otro, siempre nosotros nos ofendíamos, siempre nosotros, era una guerra la que nosotros teníamos en casa, pero cuando conocimos a Jesús, él cambió nuestra vida, él cambió nuestro matrimonio. Yo era estéril, él me dio hijos. Era un matrimonio disfuncional, gracias a Dios lo tengo alcanzó. Y hoy tenemos nuestro fruto, somos nuestros hijos, podemos deducir que no somos la misma persona de antes. Los recién casados aprovecharon para enviar un ensayo a la sociedad ante los tantos actos negativos que actualmente las actúen. Es decir, yo tuve muchas etapas en mi vida, pero solo Jesús pudo llenar ese vacío, porque yo andaba buscando todo eso, pensando que el vacío que había en mi corazón se iba a llenar, pero no es así, porque ese vacío solo lo llena Jesús. Que primero busquen de Dios, busquen de Cristo. Tan pronto amemos a Dios, vamos a nuestros esposos, porque es la solución para estas problemáticas a nivel nacional, mundialmente también, que afecta no solamente a las mujeres, sino a las secuencias que dejan. Esta es la primera boda colectiva celebrada en la Iglesia Cabernáculo de Salvación y Alabanza. El Tejo está ubicado en el sector Lucerna de Santo Domingo Oeste. Para Telenoticias, que bien activo. Enhorabuena, como dice el Tejo, y hay que casarse para saber lo que es bueno, que no permite las horas y ya se va. Nos vemos en la hora cero de Telenoticias. Buenas noches para Robstam, por lo son, precisamente las doce, dieciocho minutos. Estos son los otros hechos, que solo te verán en la hora cero de Telenoticias. Antes también, es como dice hoy, no sabe, que un año mucho que hemos descansado, pero no se casó en la kola. Música